Me llamo Samuel, he nacido en África, he cruzado este mar buscando paz, paz y libertad. He creído firmemente que debía partir y encontrar mi destino. En una sociedad decente, pero nada encontré, allí es solo miseria. He llegado a lo imposible ahora, ahora soy invisible. He vendido mi cuerpo para poder comer, he matado mi alma y vivo al descubierto. He llegado a esta Europa buscando libertad. Hoy vivo en la miseria, sin cama y sin hogar. Porque no encontré nada, allí es solo miseria. He llegado a lo imposible y ahora soy invisible. Música He creído firmemente que debía partir y encontrar mi destino. Música 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 He matado mi alma y vivo al descubierto He llegado a esta Europa buscando libertad Hoy vivo en la miseria, sin cama y sin hogar Porque no encontré nada, allí solo miseria He llegado a lo imposible y ahora soy invisible Y no tengo esperanzas, pero voy a seguir Porque si la vida no cree en mí Yo sigo creyendo en la vida